Muy bien, tal cual se comprometió al aire con nosotros Hugo Paoletti y también Luciano Iriondo, lo único que aspirábamos, porque siempre decimos que no hacemos periodismo deportivo, sino que hacemos periodismo de interés general y en ese contexto, después de 30 años de profesión, nos damos el lujo de querer hacer una nota con una gente que hoy le tenemos afecto, es lo que nos tenemos del lado del corazón. Esa nota con el Luis Martínez tiene esta característica, por eso tengo la gorra de Ford y por eso vamos a charlar con él como dos hombres de Ford, por decirlo de alguna manera. Luis, realmente muchas gracias por acudirme. No, al contrario, un gusto de poder estar con todos ustedes y bueno, contento, contento y sé que hay mucha gente por ahí que sigue el automovilismo y a través de ustedes están informados y por ahí también. Se hace difícil por ahí hacer una nota de este tipo porque siempre estamos abocados a lo nuestro y a hablar del auto y de lo nuestro. Segura, pero bueno, después de tantos años en la profesión, digo, de aquel Luis Martínez de la Fórmula Lenterriana a la Fórmula Renault a estos años del TC, digo, sigue siendo el mismo Luis Martínez personalmente, más allá de que la gente le reconoce toda su actividad deportiva que nos poca. Sí, o sea, bueno, pareciera que fue ayer cuando comenzó todo eso y bueno, increíble como se han ido dando todas las cosas y la verdad que es lo lindo, es lo lindo que te deja el automovilismo, el cariño de la gente y bueno, también el hecho de estar tanto tiempo en esto, ahora tengo unos resultados también que son logros más personales, pero lo lindo es el cariño de la gente y que te lo hacen vivir en cada carrera. Uri, vos sos netamente un hombre de Ford. Arranqué en el TC corriendo con Ford y bueno, nunca más cambié de marca y la realidad es que soy hincha y bueno, me siento identificada también con la marca por el hecho de haber corrido en el turismo carretera con Ford, he querido hacerlo en todos los autos con techo que he corrido con la misma marca, pero bueno, no se han podido dar y bueno, ahora este año en el TN, a los 50 años de gusto en una categoría que creo que tenía que haber sido al revés, pero bueno, la verdad que me ha venido feliz por poder estar participando en esta categoría que nunca lo había hecho. Cuando uno te mira en el turismo carretera, recién hablábamos de lo que había pasado en febrero, aquí mismo en el autónomo de viernes, donde hacía una gran diferencia, tu capacidad conductiva, pero el TN tiene algunas cualidades diferentes a lo que es el turismo carretera, de hecho el chapa chapa que todo el mundo menciona, los jóvenes que vienen empujando y a veces esa misma experiencia de un joven Vero, un piloto del TC, los anima a querer apoyarte un poco más en el auto. Sí, sí, pero es diferente, son autos que por ahí van rápido, tienen una cubierta que hace que las carreras sean como son y por ahí vos decís, bueno, no voy a salir pegadito, no voy a entrar a hecha de curvón pegado porque se me va a descargar y me va a ir de trompa y es todo lo contrario, al revés de lo que es cualquier otro auto de carrera y eso hace que, bueno, se intenten sobrepasos, dejar medio metro, te meten en el auto, te cogen y bueno, son situaciones que uno, yo la vivía cuando miraba las carreras y ahora que estoy adentro, habí una carrera propia y es como que te tenés que olvidar de cuidar el auto. Qué loco, ¿no? Esto de que un tipo con tanta experiencia, como vos decís, prácticamente de más de 50 años de edad, casi así la experiencia en estar en el TN. Sí, sí, en serio, o sea, yo ahí no sé si un gusto o qué, pero se vieron las cosas y bueno, me gustó, Paoletti conmigo, tuvimos un chaval un par de veces, no se daba y ahora con Gustavo Cano, con mi equipo, él subió este año y la verdad que contento y bueno, una experiencia muy linda y creo que, como te dije, es la categoría que por ahí no se sabe quién va a ser el que va a ganar, porque por ahí el que clasifica 15 o 20, tiene chance de ganar una carrera y las maniobras y sobrepasos hay que estar adentro para entenderlo. ¿Y qué te está gustando más, el turismo nacional o el TC? El turismo nacional se disfruta de otra manera, es otra cosa. El TC por ahí uno tiene un poco más de presión y todo y bueno, creo que es la categoría donde todos los pilotos quieren llegar a correr, a ser protagonista, es diferente, el TN por ahí me encanta, a lo mejor no tiene la presión que tiene, a lo mejor es una otra categoría. Digamos que campeón de la Fórmula de Renault, campeón de los 152000, campeón del turismo de la carretera, ¿está ahí faltando el campeonato del TN? Voy a ganar una carrera, es difícil, creo que en el TN, en todos los autos, en las categorías de corrida, he ganado carrera y campeonato, en el TN no he podido hacer un podio, pero bueno, a lo mejor le doy una batería pendiente que va a quedar o espero que no. Bueno, pero si estamos adelantando que este año que viene, seguimos teniendo una categoría. Todavía no lo he decidido, la idea por ahí es de continuar, sé que por ahí son momentos que hay que ir definiendo cosas, en principio el equipo quiere que continúe, voy a empezar a trabajar, pero bueno, a su vez lo liberé para ver si aparece un piloto con posibilidades que ocupe una butaca y bueno, si se da, ellos tienen un tercer auto, bueno, si se da, lo logré. Guri, ¿cómo ha sido tu año, por un lado en el TC y también un balance del TN? En el TC se arrancó bien, después en Concordia, cuando fui excluido por el motor que usé en esa carrera, cambió todo, me suspendieron por cuatro carreras, ahí cambió toda la estrategia del equipo, del trabajo, el auto se alquiló, corrió Moriarty con el auto, cuando vuelvo nuevamente a correr, ya chances para el campeonato eran muy pocas, vuelvo con un auto nuevo y es como que uno como piloto ya me ha sucedido, que cuando corré y tenía un compañero de equipo de equipo, no estás al cien por cien, por más que uno haga buenas carreras, todo, pero no es lo mismo y me costó mucho como personal volver a hacer el que venía haciendo como piloto, pero en las últimas carreras volvimos a funcionar bien y bueno, te diría que estamos a casi al mismo nivel de cuando arrancamos la temporada, lo mismo lo pude vivir en el TN, arrancamos bien, después también arrastré las consecuencias del TC al TN y bueno, por ahí no estaba al cien por cien y no tuve el resultado que el equipo pretendía o que el auto podía dar. La complicación que tuvimos carretera en algún momento, ¿te hizo pensar en el retiro? No, 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 pero nada, es más, o sea, hasta más fuerzas, más ganas me dan de continuar, sé que cometí un error y... ¿Asumido por vos el error o asumido porque sos el piloto o el esfuerzo del equipo? Por todo, por todo, soy el del equipo, por todo. Y la realidad es que ganas de estar arriba en auto la sigues teniendo, estoy seguro que hay pilotos que por ahí pueden llegar a ser más rápido, pero bueno, el hecho de tener el equipo y estar concentrado en todos los días en el taller, eso te da algo que cuando te subieron de carrera te da mucha fuerza. el año que viene tuvimos carretera, sí. Está, el auto que... Hay que pintar el uno nuevamente. Sí, está bien bueno. La idea... Tenemos un ploteador en la familia, desde última lo ploteadamos de un año. O sea, lo voy a definir de acá a corto plazo, a diez días más tardar, pero tengo que entregar el auto y dar el campeonato para el museo y Moriatti quiere continuar, está trabajando, así que lo vamos a analizar, hay un auto ahí que estaría para sumarse al equipo, para contar con dos autos, así que lo vamos a analizar, estoy hablando con los chicos del taller, con el equipo y por ahí uno, o sea, tiene familia, o sea, no les quiero preguntar porque mi señora... no quiere hacer nada. No, no, no quiere vencer. Lo que quieras hacer, hacelo, hacelo lo que siento. Los chicos ya son grandes y bueno, hasta me empujan para que puedas continuar. El mismo equipo lo planteó después de la carrera de La Plata, el martes cuando fui al taller, me preguntaron, la verdad, qué va a hacer. Entonces, ¿qué quieren que haga? Díganme ustedes qué quieren que haga. Y esas cosas es muy lindo. No, no, queremos que siga. Más allá del cariño, de la gente y todo eso, son decisiones que sé que si continúo, me voy a tener que preparar físicamente y, bueno, también, seguramente es una otra operación de la vista, porque es lo que más para él me cuesta, pero, nada, queremos. Es una decisión a tomar. No terminó de la mejor manera este año el campeonato de José, o por lo menos como a uno le gusta tener los campeonatos. La verdad que, viéndolo ahora después de lo que pasó, es difícil, o sea, tengo el corazón puesto con Mariano. Si me preguntabas ahí, para mí la carrera terminó y ya, con la sanción ya estaba. Y después entendiendo que tiene que haber una sanción ejemplificadora, como se dijo, lo veo bien, para que no vuelva a ocurrir, o sea, estoy seguro que Mariano no lo hizo de mala leche, se jugó hasta el último, yo creo que si esa misma maniobra, no hubiese entrado en la autoseguridad y venía haciendo normal como era la carrera, y Mariano hacía la misma maniobra, lo toca, todo igual que campeona Rossi porque no pierde más de 4 o 5 puestos. Como era la autoseguridad, venían todos pegaditos, termina 24. Se lo sanciona por las consecuencias, no sé, si es mucho o poco, pareciera que muchísimo, pero si le dan 6 carreras o 6 meses, o sea, lo arruina, o sea, tiene el año perdido, entonces... ¿Perdido por perdido? Es difícil, hay que estar de los dos lados, pero por ahí me duele porque... ¿Los hablamos de que Mariano este tema? Sí, lo charlé para, bueno, para ver qué pensaba, para ver cómo se sentía y la verdad que lo vi bien, lo vi bien y fue muy dolido, pero bueno, sé que fue un pura sangre, que no lo hizo con mala intención y, bueno, las consecuencias del hecho de haberle hecho perder el campeonato a Rossi, le iban en esta sancion. Hablando de Rossi, parece ser que quiere correr con Ford cuando reviene. Si, escuché que... Hablando de pura sangre como guardas, digo, vos sos un pura sangre del Ford, Rossi nunca va a ser un pura sangre de nuestra categoría. Y uno piensa que siempre que gana, gana porque tiene el mejor auto, esa marca está favorecida, por eso gana, la realidad es que siempre, cualquier piloto piensa que el que gana es porque tiene el mejor auto, el mejor equipo y uno es el mejor, sí. Lo pude, o sea, me tocó vivir cuando fui compañero de equipo que se dormí con Traverso y con Honda y llegamos a la primera carrera y, bueno, quería el primer entrenamiento para ver cuánto le sacaba a Traverso. Claro, seguro. Y ahí nomás ya recibió un galletazo. Salía a pista y el trago estaba fumando y después salió y pum, el uno. El uno. El dos. Y bueno, evidentemente no ganaba porque tenía el mejor auto, de nada, porque era, andaba bien, así que, si Matías va a ganar, seguramente va a andar bien. Eh, pienso que le va a costar, pero voy, capaz que reciba otro galletazo. No, bueno, nunca tendrá el corazón tanto como logramos nosotros. No, o sea, para el hincha, creo que a lo mejor se van a poner contentos cuando gane, pero bueno, el que hincha de la marca, hincha de la marca, el que hincha de un piloto, hincha de un piloto, y en cuanto a eso, o sea, no puedo decir nada. Bueno, ahora también esto, en estos tiempos, estos últimos años ha variado bastante, ¿no? Esto del piloto genuinamente dentro de una marca, como es tu caso, o sea, no son tantos, el piloto es más profesional y va a competir casi como un trabajo diario, ¿no? Es así, los equipos por ahí los contratan, o bueno, yo creo que hay piloto que están identificados con una marca, el Pincho Castellano, Jonathan, está identificado con dos. Hortelli está identificado con Chevrolet. Pero debutó como fue Hortelli. Bueno, pero fue la circunstancia, y después, yo creo que no se vuelve a cambiar, pero... Después no ha habido caso, o sea, ahora este, el caso de Rossi, que debutaba Ford, es como... Pero en otra categoría, corren con distintas marcas y con lo que es normal. Burin, y dentro de lo que es un balance general de tu vida automovilística, ¿estás satisfecho? Sí, sí, o sea, yo arranqué en esto porque a mi papá le gustaba más auto de carrera, yo arranqué en un Sonali, lo único que quería era algún día ganar una carrera en el Sonali. Y bueno, después, se dio lo de la Fórmula Renault, y la Peña, todo el grupo pensaban, esto es tan loco, se van allá, correr lejos, no estamos mal en contacto, no podemos seguirlos. Y la realidad que fui a correr a la Fórmula Renault Nacional, y no es porque tenía, digamos, ni mucho apoyo económico no tenía... Mucho esfuerzo hay que parar. Y... esfuerzo y, no sé, agradecerle a mi familia que me dejó irme a vivir a Villa Constitución, donde Raminio preparaba el auto, y yo lo armaba, y me preparaba el motor, digamos, y yo lo armaba. Tuve cuatro años viviendo ahí, y... bueno, como diría mi abuela, ¿por qué no te ponés a trabajar, nele? Por eso te llenaba todo un poco, ¿no? Pero bueno, nunca pensé en que se iban a dar las cosas que se vieron, y correr las categorías por ahí que uno ha corrido, y los resultados que ha tenido, pero yo creo que todo lo hacía, el que le gusta algo, y lo sueña, y le busca la vuelta para que podés lograrlo. Algunos tardan nada, otros menos, pero... Es lo lindo, y me ha dado todo. Y decía todo, porque los 18 años, 17 que empecé a correr, a los 23, como que empecé a decir, me voy, sea lo que sea, y como que empecé a vivir de esto, pero bien, bien, recién, a partir del año 95, empecé en el 83, y después de 12 años de estar corriendo en el sonar, en la formular de no, es como que, bueno, empecé a correr y se empezaron a dar algunas cosas, y también creo que es importante que tuve la suerte de que mi señora me empezó a acompañar, que era mi novio, y de no haber sido por eso, tampoco creo que uno hubiese podido lograr lo que ha logrado. Sí, y de aquellos amigos de La Peña del principio, ¿de alguno? Están, están, sí, ahí cuando volvemos a festejar alguna carrera o algo, están, siempre están. Hay mucha gente que ya no está, pero bueno, los chicos, es como todo, ya están grandes. Estamos todos grandes. ¿Dónde estás viviendo? En Paraná, en Paraná desde el dos mil, perdón, desde el noventa y pico. No, en el 92, el año 92 estoy viviendo en Paraná. ¿Y aquel pueblo que te vio nacer, lo habías visitado? Bueno, ya voy, sí, voy algún fin de semana por ahí libre. Eso es más importante que el intendente ahí. No, no, trato de por ahí llegar y ir a la mi señora o la de mi vieja a comer. Y nada, también, no sé, yo nací en Rosario Tala. Ahí tengo a mi abuela y por lo voy también. Pero, qué sé, esas son cosas muy lindas por ahí que a uno le quedan grabadas. Por ahí se acerca un hombre grande, está bien porque te ha visto correr, pero una nena de seis años, cinco años, te regala un dibujo como el que me regaló recién y esas cosas te goté. Es que me aprecian. Sí, sí. Ya uno está grande y se emociona fácil. ¿Qué significa venir a correr a Viedma? ¿Te gusta el circuito? Por ahí a uno le gusta ir a correr donde le ha ido bien, donde le ha ganado, qué sé yo. Le ha ido bien. El ir a Viedma, Trelevo, Comodoro, esos lugares que muy pocas veces se va a correr, a lo mejor una vez al año. Es lindo más allá de la pista, de cómo te vayas. Es lindo porque hay, la gente que hay es mucha gente que ha venido de muchas provincias y se han realizado acá desde hace mucho. Y te encontrás con gente que juega a la escuela con vos y eso también es muy lindo. Bueno, y en lo que tiene que ver con tus rivales en el tiempo, ¿a quién tenés como máximo rival? Hay mucho, hay mucho, pero por ahí porque arrancamos medio juntos y tiene varios campeonatos más que yo, pero... Siempre con Ortega, a lo mejor por ahí por nombrar alguno, pero... ¿Con Besone? Con Besone hemos peleado, pero no tanto, o sea, él ha estado con Traverso también. El primer encontronazo que tuve con Traverso al cante de Leo, me temblaba el pie después no podía acelerar. Pero bueno, son cosas que por ahí uno, las tiene que pasar, las tiene que vivir y más allá de que son privales, se aprende. O sea, yo cuando empecé no había para la tecnología que hay hoy, con las camaritas, las cosas, se ven muchas cosas y nadie te regalaba nada y lo aprendías en pista. Entonces, mirábamos a todo eso. Y hablando de la amistad, de las cosas que te llegan al corazón, ¿hay pilotos que te han llegado al corazón? ¿Que has tenido que tener relación? ¿Que has tenido relación? ¿O casi no lo permite la competencia? Sí, tengo por ahí una amistad o cierto aprecio, pero es para amistad de ir a comer juntos, salvo que estén en el mismo equipo, pero... O sea, no podés ser amigo amigo. Claro. Podés ser amigo, pero en la carrera... No, seguro. ...es un lugar más, pero no, hay pilotos que por ahí tengo cierta amistad mayor. La mayoría, si te escara para afuera capaz que yo no lo deje entrar, pero por ahí a ese no lo deje entrar. Claro, o sea, dentro de la pista hasta se puede hacer esa diferencia. No, lo pensás, o sea, se está peleando por cosas importantes, también cometemos errores y por ahí lo equivocamos. ¿Y quién es lo más bañoso, lo que has conocido, lo que te ha tocado con Betis? ¿El fueco Traverso o lo de ellos, seguramente? ¿Esperabas por el fiesto? Sí, por ahí no entendías por qué lo pasaste tan fácil en una maniobra y te llevó toda la carrera tapándote todo lo hueco y después, ah, claro, quería salir cuarto este, en una época en que se cargaba kilos. ¿Y por qué esperaste hasta el último? Tanto, claro. Y bueno, pues quería estar seguro, o sea, de esas cosas, pero después, qué sé yo. Si me preguntás, por ahí me dicen que soy medio bañoso, miro más para atrás que para adelante, pero hay algunos que miran a él para atrás en el caso del peje velloso. Pero, nada, hay muchos, hay muchos chicos jóvenes que van rapidísimo, con una naturalidad y con más tiempo que te sorprenden. Pero bueno, también hay muchos que a lo mejor no han podido continuar y se han quedado en el camino. Una vez me dijo el fueco Traverso que rápido para adelante iba todo el mundo. El tema es manejar un auto de carrera que no significa solamente eso. Sí, por ahí, o sea. Él no le dijo, ¿te acordás de aquel accidente de Ukulovic en San Juan? No. Le digo que referencias esa opinión por el paro que es el de Ukulovic. Sí, es difícil. Porque por ahí uno ha ganado carrera, a lo mejor lo tenía en el auto dejado para estar décimo. Se vio de que una pista difícil para pasar, no sé, se tocaba la entrega de adelante, ganaste la serie, terminaste lo reendo de adelante y te encontraste con que, después hiciste un trencito, pero, qué sé, el que va rápido por ahí, va rápido en todos lados. Yo creo que hay pilotos que son rapidísimos, pero bueno, uno siempre ha tratado de lo posible, a lo mejor, más rápido que se podía. ¿Y vos cómo te has tratado? ¿Piloto veloz, técnico? Yo creo que ahora, grande, de edad. No, qué sé, por ahí uno ha tenido su momento, pero es como que te gusta divertir y estar a ver si podés encontrar algo en su momento. Ahora, a lo mejor me cuesta mucho quedarme, analizar, a ver dónde se puede ganar. Yo sé que para funcionar bien las pequeñas cosas, en que por ahí se pueda lograr un mejor resultado. Y el piloto que siempre está positivo y contento y va para adelante, eso ayuda muchísimo, sobre todo al grupo. Y eso, estás dentro de esa solución, es un tipo que empuja. Y ahora, más o menos, pero para que usted gana, se dan cuenta y, sí, ayuda. Uri, te agradezco intensamente que me hayas entendido. No, pues gracias a usted y bueno, ojalá haya salido bien. Y con muchas formas, esperamos que sigas en el TN el año que viene y sigas en el TC. Bueno, con cara, el 19 o en febrero vamos a estar visitándolo, no sé, como piloto, como ruido de equipo. Y bueno, para adelante vamos a estar visitándolo con el TN. Bueno, y vamos a estar comiendo el asado entonces. Listo, claro. Gracias por todo. Gracias a usted.